Protejamos el condado de San Bernardino. No bote estos productos a la basura o por el desagüe. Aceite de carro usado, baterías, aceite de cocina usado, pintura vieja, fertilizantes y pesticidas. Visite MuyTóxicoParaBotar.com Juntos podemos mantener limpias las vías fluviales del condado. El programa de aguas fluviales del condado de San Bernardino, donde el agua se encuentra con la comunidad. Gracias por ver el video.